Hola a todos, y aquí el Amiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers. ¡Que ya lo hago! Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo, recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días y medio. Pero ¿quién los cuenta, eh? ¿Quién los cuenta? Y si no me creéis, pues fijaos en este suscriptor, que no sabía si suscribirse o si no, y al final dijo, venga, que sí, que lo hago. Y esto es lo que le pasó. Muy bien, pues hoy quería hablaros de una película que se llama The Hunting of Abba Bravo, La caza de Abba Bravo, que es una película survival, muy cortita, con muy poquitos personajes, y en un escenario nevado, muy nevado. Y ya sabéis que yo soy el tonto de la nieve. Soy el tonto de la nieve porque a mí me pones una película con esos ambientes, como puede ser Fargo, Inferno Blanco... Dios mío, me está oliendo hasta la comparación. Solo es que empiezo a pensar en películas de la nieve y me salen todo peliculones. Y esta, pues no lo ha sido. Esta está más cerca de El Muñeco de Nieve, o como la conocemos en mi casa, El Muñeco de Barro, que no me gustó absolutamente nada. Y La caza de Abba Bravo, el tema está en que empieza muy bien. Tiene unos primeros 5 minutos o 6, que podrían ser un cortometraje magnífico, pero luego ya se les empieza en la pinza, aquí no tiene ningún sentido, dices, ¿por qué? ¿What the fuck? Continuo. Y no sabes muy bien por dónde va la película, pero os lo cuento bien. Así que, comenzamos. Vale, pues como os decía, lo primero que os quería comentar de esta película es que el arranque es magnífico, es realmente brutal. Tenemos una cámara flotante que entra en una cabaña, en un bosque, en medio de la nieve y vemos a una mujer que está vestida con un anorak y que tiene la cabeza cubierta y de repente ella se despierta ahí, se quita la capucha y dice ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado aquí? Y dices, es muy inquietante y además me gusta porque empieza muy a saco. Dices, ¿no hay presentación? ¿Es esto directamente? Y dices, sí. Vale, mini punto positivo. Qué pena que los mini puntos se acaban muy prontito en esta película. Luego vemos que la mujer, pues se investiga a su alrededor y ve que hay una serie de fotografías de gente que son especialistas en supervivencia. Por ejemplo, vemos recortes de periódico de un héroe de guerra militar o de una mujer que ha sobrevivido a una hecatombe y en este caso también sale el de ella, que se supone que fue secuestrada por un tío, estuvo un año en la casa de la muerte, que le llaman, y luego pudo escapar. Entonces dices, vale, aquí hay alguien que se está dedicando a cazar a gente superviviente o que tienen habilidades especiales para no morir. Y entonces vemos que hay ahí un radiocasete que dice, reprodúceme. Y ella reproduce y entonces escuchamos la voz de un hombre que es siniestro pero cercano a la vez y eso mola bastante y que le dice básicamente las reglas del juego. Y es que ella va a tener que huir, que le va a dar X tiempo de ventaja y que luego él va a salir y la va a cazar, a ver si puede sobrevivir. Ah, y un último detalle, es que él está en el sótano y está subiendo las escaleras. Entonces empezamos a escuchar que él va viniendo hacia la cabaña que está a pocos metros de donde está la mujer y dices ¡Qué inquietante y qué siniestro es todo esto! Entonces ella sale pitando, vemos como el otro aparece, es un hombre completamente camuflado, va completamente vestido de blanco, se toma su tiempo, su calma, abre la puerta para ir a cazarla y de repente ella no se había ido, había fingido la escapada y le pega una somanta de hostias que lo deja KO. Y digo, Dios mío, ojalá le haya matado. Digo, ojalá le haya matado por una cosa, si de repente en el minuto 5 de película me acabas con el malo, digo, ¿por dónde va a ir esto? ¿Qué derroteros va a llevar la película? Y entonces había una serie de abanicos, de posibilidades, era abrir un melón de decir, ¿por dónde va a tirar esto? Pues claro, aún quedaría una hora y diez, no es una película muy larga, pero dices, eh, sería muy interesante. Y le daría la vuelta a todos los códigos y los clichés de ese tipo de películas. Pues no. Ahí resulta que el malo está vivo y es donde empieza ya una interminable escena en la cual solo caminan y hablan en medio de la nieve. Eh, una película que le falta, le falta bastante. Tiene dos tiros, además dos tiros contados, porque el rifle solo tiene tres balas, que es una de las imposiciones que se pone el hombre, es decir, solo tendré tres oportunidades de matarte con el rifle. Y entonces, claro, ella es ahora la que lleva la situación. Y entonces quiere salir de allí, pero no sabe cómo. Entonces, como él conoce el terreno, dice, pues tú me guiarás. Y entonces, eh, odio las películas, donde tienes mil oportunidades de matar a tu némesis, y no lo haces. Entonces, tanto él como ella, tienen múltiples oportunidades, a lo largo de la película, de acabar con el otro. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque se acabaría la película. Entonces, eh, fuerza muchísimo la situación de credibilidad para el espectador. Es como decir, es que no me lo puedo creer, porque le has dado tantas vueltas a la situación de por qué uno ahora tiene el control, y luego el otro lo recupera, y luego otra vez el primero, que hay un punto donde se va muchísimo la pinza, y aquello no funciona. Eh, tienes un par de personajes secundarios que no pintan nada, que no te los explican, que se quedan súper colgados, y luego llega ya una escena bastante ridícula, donde la protagonista se encuentra con un grupo de guardabosques, que la ven, y entonces, claro, la ven ahí armada y dicen, ella va a ser la mala, pero el otro dice, no, es ella, no, soy yo. Y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Al final, la creen a ella, y se van con una moto de nieve. Y entonces el malo se hace con un arma, y ella va agarrada en la moto de nieve por detrás del conductor. Él dispara, recordemos que ellos se están alejando, y el tiro en la cabeza le da a él, y dices, a ver, si se están alejando, y tú disparas, y ella está abrazada, a la que le daría es a ella. Pues no le da a él, pero como de costado, y es como, pero si se han ido de frente, ¿cómo es que ahora les da de costado? Es una bala que hace curva, no se sabe, es una cosa extrañísima. Entonces ya, cuando llega ese tipo de escenas en la película, dices, es que me habéis perdido por completo, me habéis atrapado muy bien en esos primeros cinco minutos, la fotografía es muy pulcra, está muy bien aprovechada, se nota que es una película con no muchos medios, pero que a nivel de la cinematografía está muy bien y muy currada, y que todo ese ambiente de nieve, pues que favorece también a que te mole, y que digas, oye, qué bien, qué marco tan bonito, qué paisaje tan maravilloso, tiene buen empaque, pero luego lo que está pasando dentro de esos planos, de esas postales tan bonitas, es que no funciona, y me da pena, porque además, Keter Castillo, para ser una actriz que ha salido en telenovelas, creo que tiene el suficiente carisma. Tú la ves, por ejemplo, en la última de Bad Boys for Life, y dices, es una mujer que tiene su cierto encanto, que dices, sí, es una mujer que se nota que ha sido muy guapa, que ahora han pasado los años, pero sigue teniendo esa belleza interna, y esa presencia, entonces, pues no está del todo bien aprovechada, y el que hace de malo, pues al final, es que cae en el cliché, en lo ridículo, sus motivaciones, no tienen ningún sentido, es casi una parodia este tipo de malos, entonces al final, todo se pierde por completo, y naufraga. La verdad es que la película termina siendo un... ¡Oh! ¿Por qué? ¡Madre mía! Me costó, ¿eh? Me costó terminar de verla, con lo bien que había arrancado, entonces fue una pena, porque empieza con un pico bastante alto, y luego las decisiones ya son todas completamente habituales. Si hubiesen jugado a la sorpresa y al despiste, como por ejemplo en esta peli, La caza, que va todo el rato de un lado para otro, y que no sabes por dónde va a tirar, por lo menos en sus primeros 15 minutos, pues la verdad es que todo hubiese sido bastante más divertido. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película, o si no, pero si lo habéis visto y me queréis dejar cualquier comentario, ya sabéis, lo podéis hacer en la caja de abajo, que os leeré a todos gustosamente, y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien, y hasta pronto, chicos.